A lo largo de Latinoamérica se consolidan estudios arquitectónicos liderados por diseñadores locales. Desde diferentes miradas, desde diferentes lugares, sus caminos convergen en el uso de la creatividad como fuente de transformación de nuestros espacios cotidianos. Para mí, arquitectura es una manera de transformar la vida de la gente que está cercana a lo que hacemos, a la gente que utiliza nuestros espacios. A veces, para diseñar, parto de distintos lugares. A veces parto de la naturaleza, a veces parto de la historia, a veces parto de la tecnología. Sentido que me gustan las líneas rectas, ortogonales, pero siempre al final trato de darle ese diseño orgánico, porque al fin y al cabo todos somos orgánicos. Yo creo que la arquitectura es esta gran herramienta en la que puedes mejorar la vida de los usuarios y ayudarles a la sociedad a lograr sus metas. Juan Carlos Van Gatner, Diana Cabeza y Juan Pablo Humana nos abren las puertas de sus estudios. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Y hacia dónde van estos referentes de la arquitectura, el interiorismo y el diseño urbano latinoamericano? Yo siempre quise ser arquitecto, mi papá es ingeniero, mi mamá se ha dedicado siempre a la decoración y entonces siempre digo que pones esto en una licuadora y lo que sale es un arquitecto. Afortunadamente ya una vez que te convences que es de lo que quieres vivir y que dedicas toda tu pasión para esto, creo que las demás piezas se acomodan solas. No digo que sea fácil y dentro de ese proyecto complejo, posiblemente lo más complicado de todo fue cuando fui a vivir a Estados Unidos y cuando me ofrecen trabajo en esta firmación de interiores, la verdad es que mi reacción inicial fue que yo hago arquitectura de verdad, no hago interiorismo ni decoración, que es un poco el reflejo de la falta de esta cultura sobre el interior. Y estos tipos estaban en un loft y había gente que trabajando con su perro allá adentro y otros en patines y cuando llegué a entrevistar, la secretaria en la recepción me preguntó si me leía a la mano, era una cosa muy extraña, ¿no? Y yo iba de traje súper formal y la gente ahí estaba descalza y entonces la verdad es que me terminé quedando por el ambiente y por lo que había alrededor más que por lo que hacían de diseño y después me terminé enamorando del diseño y del diseño interior. Empecé con Space hace 17 años, 18 casi ya, iniciamos el despacho, abrí oficinas en México al mismo tiempo que abríamos oficinas en India y en Japón y así fue como arrancamos la operación de México que nos encargamos de América Latina. Space es una firma de arquitectura en la que nos hemos especializado inicialmente en diseño corporativo, oficinas y hoy hemos abierto las especialidades y hacemos educación, retail y un poco de otras cosas. Como socio director de Space, Juan Carlos Van Gatner busca para sus proyectos soluciones sustentables que ayuden a respetar el medio ambiente y a mejorar el entorno. Justamente un caso exitoso es su propio despacho en Space. Las oficinas de Space las diseñamos hace ya un par de años y la intención principal era demostrar que puedes hacer un proyecto con certificación LEED, esta certificación de arquitectura sustentable, que cuando hicimos estas oficinas todavía era en muchos temas como una leyenda urbana y entonces de alguna manera nosotros quisimos hacer esta oficina como un ejercicio, fue un laboratorio en el que pudiéramos certificarla, tiene certificación nivel oro que es una certificación que en su momento fue la más alta, este fue el primer espacio de interiores en obtener certificación en México. Utilizamos elementos de la oficina anterior en la que veníamos y la verdad es que utilizamos cerca del 70% de los materiales, son de reuso, que de otra forma hubiera terminado siendo basura. Entonces generamos espacios que son sumamente colaborativos, no tienes, no tienes, nadie tiene privados en la organización, tenemos unas áreas que les llamamos casual collision o áreas de colisión informal, en las que están diseñadas para ser espacios de mucha innovación, de mucho trabajo colaborativo. El diseño transformó radicalmente la organización, o sea, no es este elemento desconectado de cómo trabajan, de cómo funcionan, de cómo ven a la empresa, ¿no? Sino que cuando íbamos diseñando el espacio, íbamos de la mano junto con el cliente, diseñando la cultura. Porque Winston Churchill decía que moldeamos arquitectura que después nos moldea a nosotros. Yo creo que los que llegan con nosotros son los clientes que entienden que el espacio, más allá, es gente que está empezando a entender que el espacio es una gran herramienta, una gran herramienta competitiva, una gran herramienta si quieres generar engagement dentro de tu organización, es una gran herramienta si quieres generar innovación, si quieres transformar la cultura. Hay pocas cosas en una empresa que sean tan contundentes en el éxito de una organización como es el espacio. Esto es todo por hoy, pero tranquilos, porque nos lo encontramos en el próximo programa de Design X-Ray para recorrer lo mejor del diseño latinoamericano. ¡Gracias!